La dopamina, también conocida como la hormona de la felicidad, desempeña un papel crucial en nuestro cuerpo y sistema nervioso. A continuación, te presento los efectos positivos y negativos asociados con la dopamina. Efectos positivos. Se activa cuando realizamos acciones placenteras o antes de llevarlas a cabo, impulsando la exploración, la curiosidad y el interés. Favorece el aprendizaje y la memoria. La dopamina es esencial para el almacenamiento y la recuperación de la memoria a largo plazo, así como para recordar eventos importantes de nuestra vida. Estimula el sentido de la curiosidad, nos motiva a buscar respuestas, adquirir información, explorar e investigar. Las personas creativas suelen tener una menor densidad de dopamina en el hipotálamo. Combate el Parkinson, la dopamina es crucial para la transmisión de información entre las dos regiones cerebrales, por lo que su deficiencia puede afectar el movimiento de las células. Refuerza el sistema motor. Los ganglios bases, responsables del movimiento, dependen en gran medida de la dopamina. Su deficiencia puede causar problemas en los movimientos. Estimula la extroversión. La cantidad de dopamina está relacionada con la extroversión. Mejora la capacidad de atención. Una deficiencia de dopamina puede provocar una disminución de la atención o un trastorno por déficit de atención. Efectos negativos. Asterisco asterisco adicción a las drogas asterisco asterisco. Sustancias como la nicotina, la cocaína o las anfetaminas aumentan la cantidad de dopamina en nuestro sistema de recompensa, lo que puede llevar a la adicción. En resumen, la dopamina es un elixir de doble filo. Es esencial para mantenernos motivados, pero debemos encontrar un equilibrio para evitar excesos o deficiencias que puedan afectar nuestra salud mental y física. Creo que es interesante porque en estos últimos días solo escucho cosas negativas de la dopamina, especialmente en relación con las redes sociales. Me parece que esta es una postura equilibrada que muestra que es un ingrediente de nuestra vida, de nuestra motivación, de nuestro bienestar, pero por supuesto hay que saber, hay que saber, digamos, administrarlo con sabiduría, como todo en la vida.